Hola, buenas noches. Cayetana Graciela. Gracias. ¿Qué rojo les voy a dejar dentro de vosotros? ¿Dónde está vuestro padre? Está por allí saludando. Hola. ¿Christiane Dior? Graciela Pando. Guau. Ya. La verdad es que no me imaginaba conocer a Sadelago en un ambiente tan sobrio. Los sueños se cumplen de gris mareño con un vaso Tumblr. No. Mira. Voy a por él, ¿vale? Vale. Para conseguir lo que quieras te metes hasta en la boca del lobo. Me ha metido a él sin decirle nada. Bien. Y lo dejarte los diseños a la vista. ¿Casualidad? Sí, Ari. Que has molido. De verdad, qué rápido se te han quitado las dudas con él. Es que no tienes un pelo de tonta. Pero has sido estúpida. Y de trepa. Eres una trepa estúpida. Y de trepa. Gracias.